Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Hoy me encuentro aquí en un matojo Que mejor que empezar un vídeo en un matojo, claro que sí Bueno, en fin, lo dicho, estamos aquí en un vídeo de información sobre GTA V Porque bueno, esta noticia que os voy a comunicar, madre mía el salto que me dio ahí Vale, voy a coger el Voltic este que me encanta, es un cochechico muy eléctrico creo Vamos a intentar robar un cazo de mientras Lo dicho, hace unos días sacé alguna noticia, lo que pasa es que no la subí, no sé por qué Y he dicho, mira, voy a subirla para que la gente se entere, por si alguien todavía no se ha enterado Y la quería tener en el canal Y bueno, Rostar pues, es que cuando Rostar saca una noticia de un DLC pero no dice fecha Pues yo que sé, espero a que digan la fecha Pero tío, como no la dicen, pues digo, mira, voy a hacer el vídeo y ya está En fin, pues resulta que los señores de Rostar han sacado una nueva noticia en su página oficial En la cual nos anuncian un nuevo DLC muy pepino Pero no dicen fecha, como bien digo, dicen que llegará en diciembre Y obviamente pues ya estamos en diciembre, así que faltará poco La gente dice que apunta a que la saquen el mes que viene O sea, el mes que viene Qué inteligente soy, tío La gente dice que la van a sacar ¡Oh! ¡Ojo! Madre mía, va a explotar La gente dice que la van a sacar la semana que viene Ya que a la otra tendrían que sacar el DLC navideño Creo, un momento, voy a mirar el calendario porque ya estoy un poco perdido Claro, el 21 La semana que viene, el martes, sería 13 Y la otra sería ya 20 Entonces Lo más normal sería que lo metieran un martes Porque siempre lo meten el martes Y lo más normal sería que lo metieran el 13 Entonces pues a lo mejor seguramente para la semana que viene lo tendremos Aunque no lo sé seguro Espérate, porque ahora va a venir el típico caza A reventarme la vida Ahí está, ahí está Si es que nunca falla Madre de Dios Madre de Dios Vale Y nada, pues eso Me diría, Dani, ¿de qué va el DLC? Pues el DLC es un pepino, ¿vale? O sea, el DLC tiene una pinta impresionante Además, es un DLC de esto que nos molan a todos Porque van a meter nuevos coches súper pepinos Y bueno, pues como todos sabemos Ya sabéis que mi canal, pues Lo que más subo son carreras Me está siguiendo el caza, tío De verdad que me vas a dejar tranquilo Ah, sí, sí, ya se las pira Y nada, pues eso Van a meter O sea, el DLC se va a llamar Importaciones barra exportaciones O sea, creo que se va a tratar de tener que traficar con coches de lujo Y en... Bueno, abajo en la descripción os voy a dejar el enlace a la noticia O dejaré imágenes y tal Y bueno, pues en las imágenes se pueden observar como Nuevos garajes de súper lujo Incluso con ascensores para coches, ¿sabes? O sea, impresionante También se ven nuevos coches que van a meter pepinazos Bueno, se ve solamente uno o dos, no lo sé Y nada, pues básicamente el DLC se va a tratar de eso De misiones así nuevas, delictivas Para poder traficar con coches de lujo y cosas así Y básicamente el DLC se va a tratar de eso No dice mucho más la noticia O sea, tampoco es que se hayan extendido mucho Ya que como digo, no han dicho ni la fecha exacta De cuándo va a salir Dicen que va a salir diciembre Y también al final de la noticia sale una imagen súper guay De un nuevo coche que van a meter Que es un coche rampa Me diréis, Dani, ¿cómo que un coche rampa? Bueno, os dejaré la imagen abajo en la descripción Os la pondré en el vídeo, no se lo care Pero, sí, sí, o sea, un coche rampa Un coche el cual cuando en vez de chocarse con la gente Lo que va a hacer es empujar a los coches para arriba Porque está diseñado como si fuera una rampa O sea, está muy guapo, tío Eso va a servir para trolear muchísimo Ojo, 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 ojo Ojo Madre mía Madre, que lo aterrizo Y nada, pues eso Básicamente, eso es lo nuevo que han Madre mía, madre mía Esto no va a ser bien, esto no va a ser bien Eso es lo que han anunciado de Del nuevo DLC que van a meter en diciembre Lo dicho La verdad es que diciembre va a ir cargadito Porque, porque sí, porque sí, señora Que sí, que no, pues toma Va a ir cargadito porque, tío También tienen que meter el DLC navideño Que lo meten todos los años Así que, no sé yo Van a meter dos DLCs en dos semanas No sé, tío La verdad es que hace ya muchísimo tiempo Que salió el GTA Me cago en el GTA Y es que no paran de meter cosas Tío, no sé Yo es que flipo, tío Flipo en colores Pues nada, chicos Básicamente eso es lo que os quería comentar Como digo, abajo en la descripción Os dejaré O sea, te acabo de meter un tiro Y me robas la moto O sea, de verdad Pues mira, ahora te metí un escopetazo Por tonto, tío Pues nada, chicos Básicamente eso es todo Abajo en la descripción, como digo Os dejaré la noticia Y cuando salga el DLC Pues ya probaremos todos los coches Jugaremos carrera con los nuevos coches Veremos si ese coche O sea, los nuevos coches que metan Son más rápidos que los que hay ahora Probaremos las nuevas misiones De importación y exportación de coches Y nada, pues La verdad es que tiene muy buena pinta ese DLC Así que ya deseando de que lo saquen Así que nada Pueden like, favoritos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por todas las redes sociales Y nos vemos en el próximo Super Mega Video Voy a intentar que me atropellen ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Ahora! ¡Hola! ¿Has estado rápido, wey?